Tras permanecer cerrado más de un año debido a la pandemia por el COVID, el restaurante del Hotel Santana, situado en Parque Robledo, ha reabierto sus puertas. Tras una reforma de decoración en el mismo con un ambiente gallego, el restaurante ha apostado por la comida de esta región buscando hacer algo diferente. Algunas de las novedades del restaurante es que el pescado que sirven es traído directamente de las lonjas de Galicia, que la ternera se compra de forma directa a los ganaderos y que el grupo cuenta con un obrador propio de pastelería. La actual directora, Cristina Pérez, ha afirmado que espera que el restaurante tenga aceptación, porque hasta ahora no había ningún restaurante gallego en Segovia, para que con ello sean visto como una opción distinta al resto de la oferta. Hacer algo distinto de lo que se estaba haciendo hasta ahora en Segovia y esperamos que tenga aceptación. Nosotros traemos el pescado directamente de las lonjas de Galicia, la ternera se compra directamente también a los ganaderos. Y bueno, el grupo, digo grupo, pero ya os digo que no es exactamente un grupo. Tenemos obrador propio de pastelería y bueno, pues a mí siempre me ha gustado la cocina gallega también y cuando conocí a estas personas dije, bueno, pues ¿por qué no? Gracias.